Bienvenidos a este vídeo, que es una presentación del pack que hemos elaborado que junta la astrología con la terapia. Y tenemos aquí a una amiga, que es Claudia, que es nuestra astróloga de referencia, y queremos comentarte cómo sería ese pack que estamos muy ilusionados de presentarte. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paco. Pues encantadísima de estar hoy en tu canal para explicar esta colaboración que vamos a hacer. Queremos informar un poquito de cuál es el objetivo de generar un paquete de este estilo. Y lo que nos parece muy interesante por nuestra experiencia con la astrología es que podemos obtener una información muy profunda de los conflictos que puede tener una persona gracias a la lectura de esa carta astral. Pero todo esto mejor lo explica Claudia y lo ideal sería que primero nos contase un poquito qué es la astrología. La mayoría lo conoceréis, pero nos sirve para ponernos en contexto. Claudia, ¿qué es la astrología? Es una pregunta compleja. Ya tuviste aquí hace poco a Robert Martínez y te estuvo explicando que, desde luego, la astrología no se reduce ni mucho menos al horóscopo del periódico, ¿no? Que se trata de todo un sistema de conocimiento metafísico, es decir, un sistema de conocimiento simbólico muy antiguo que realmente lo que está defendiendo no es que los planetas estén afectando directamente a la Tierra o que los astros de una manera mágica nos afecten y nos cambien, ¿no? sino que mirando el mapa del cielo, mirando dónde están situados los planetas del sistema solar, el Sol y la Luna en cada momento, podemos tener una información como del momento cósmico que estamos viviendo. Es decir, nos sirve como un reloj que marca horas, minutos y segundos, tal y como decía Robert el otro día. ¿Qué significa eso? Que conocemos los tiempos. Es decir, que los tiempos son cíclicos. Entonces, como hay varios ciclos que se van repitiendo pero que se van superponiendo de maneras distintas, esto es un poquito complicado pero en esto se basa la astrología, podemos prever qué tipo de energía se está desvelando en cada momento. Yo concretamente he estudiado astrología junguiana porque Jung estudió mucho la relación de la astrología con los arquetipos y con el inconsciente colectivo así como con la sincronicidad. ¿Qué significa esto? Que según el momento en el que tú naces podemos ver tu carta natal, el mapa del cielo. ¿Qué hora marca? ¿Qué segundos? ¿Qué minutos? ¿Qué energía se está desplegando en ese momento? ¿Cómo te puede estar afectando a ti? ¿De qué manera tú naces con un cierto patrón impreso? La astrología piensa que no nacemos en blanco, que nacemos con un patrón que es un reflejo de la energía disponible en ese momento cósmico y para eso nos sirve el mapa natal. Cuando yo veo la carta natal puedo ver un poco la vida simbólica, los mitos que se están desplegando en el cielo y que por lo tanto lleva al individuo que nace en ese momento. ¿Qué significa esto? Que podemos ver los patrones más arraigados en el inconsciente de la persona, que vienen ya heredados incluso de otras generaciones. Evidentemente esto yo no lo impongo, yo no digo hay que creérselo, es probarlo y es verlo porque la sincronicidad solo se puede ver comprobándola y solo se puede creer en algo cuando tú lo has vivido, lo has visto y te ha funcionado. Entonces bueno, a mucha gente le ha funcionado, a casi todo el mundo que realmente con el que yo he tratado se ha sentido identificado con su mapa natal y le ha ayudado a descubrir, como decías, esos patrones profundos que llevan dentro. Muy bien, entonces ¿qué aporta la astrología dentro de una terapia emocional? Es una pregunta muy interesante esta y además yo me la planteo de manera bidireccional. ¿Qué aporta la astrología a la terapia, pero también qué aporta la terapia a la astrología? Porque cuando alguien sale de una consulta de astrología yunguiana, realmente sale muy removido y tiene necesidad como de liberarnos sentimientos que han salido tras clarificar algunos arquetipos que están detrás de esos bloqueos. Vamos a explicarlo un poquito técnicamente. En astrología yunguiana yo sobre todo lo que hago es centrarme en ver la sombra de la carta. ¿Qué es la sombra? La parte inconsciente. ¿Por qué me interesa ver esto? Porque esta es la parte que está bloqueando nuestro avance. Por ejemplo, cuando siempre estamos cometiendo una y otra vez el mismo error, siempre tenemos el mismo bloqueo en las relaciones o tenemos siempre el mismo síntoma de salud que nos desaparece. Ahí decimos que estamos ante una manifestación de la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra es una parte de nuestro interior que siempre ha estado ahí y que siempre va a estar ahí, pero que no la dejamos expresarse de una manera sana, no la dejamos expresarse con libertad. Según la astrología yunguiana, tenemos dentro una especie de ciudad interna con muchas subpersonalidades. No somos una sola persona. No siempre hay coherencia a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo. A veces quiero hacer una cosa, pero me da miedo, pero deseo hacer otra que está mal según mi código moral. Entonces, todas estas voces se tienen que poner de acuerdo. Como no se ponen de acuerdo, casi nunca, nadie tiene esta integridad de la sí que buscamos, algunas se van a ir a la sombra. Cuando están en la sombra, ¿cómo se van a manifestar? Mal. Se van a quejar, van a estar rabiosas, van a sentirse incómodas y se van a manifestar de la peor manera posible. Por eso dicen que cuando no escuchas una parte de ti mismo, este toma más fuerza y te domina. ¿Por qué? Porque no tiene otra manera de que le escuches. Tiene que gritar, tiene que boicotear, tiene que manifestarse de una manera un poco agresiva, como un síntoma, como algo que realmente tú no puedas dejar de escuchar. Entonces, en la astrología vamos a ver esto. Una persona viene con un bloqueo, vamos a decir, a ver dónde puede proceder este bloqueo, qué patrón hay, qué parte de la sombra quiere ser expresada. Cuando eso sale a la luz, la persona se va muy removida porque obviamente ha estado reprimiendo esto por algo, ha estado reprimiendo esto porque era algo que le dolía, que le incomodaba y va a tener que manejar esos sentimientos de incomodidad para poder liberarse de ellos y para poder liberarse a sí mismo del patrón. Para eso es para lo que necesitaría la terapia de liberación emocional, que es lo que tú propones. Como veis, la astrología cuadra perfectamente con la terapia porque con la astrología podemos encontrar cuáles son los patrones en conflicto que están detrás de nuestros problemas, los identifica claramente, incluso te los puede identificar en el transgeneracional, en eso que traemos heredado y por lo tanto tener ese mapa del problema antes de empezar a trabajarlo es una herramienta potentísima. Lo siguiente sería llevarlo a lo terreno, poner los pies en la tierra, encontrar cuáles son las situaciones conflictivas ya sean de nuestra vida o incluso de la vida de nuestros antepasados para poder liberar las cargas emocionales que fijan esos problemas y los mantienen en el tiempo. Sí. Otra cosa que tienen en común, Paco, la terapia que tú realizas, la de liberación emocional y la astrología que hago yo, que es la psicoanalítica yunguiana, es que ambos buscamos la libertad. Es decir, ambas terapias tienen por objetivo encontrar la libertad. Y cómo entendemos la libertad como superación de bloqueos y de patrones automáticos que vienen heredados. Pueden venir heredados por la cultura, por el transgeneracional, como dices, y todo esto se va a ver en la carta. Entonces, ¿por qué heredamos patrones que nos bloquean? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué un hijo tiene que nacer con un bloqueo? Pues esto pasa constantemente en la naturaleza. Por ejemplo, una gacela va a nacer con el patrón de que se ve un león, tiene que correr, es peligroso. Y aunque no lo haya visto en su vida, va a ver un león y va a salir corriendo porque es peligroso, porque ha matado a muchos de sus ancestros. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una familia que de repente ha sido arruinada por algún problema, por un escándalo sexual, por ejemplo, pues la persona puede nacer con la sensación de que desarrolla su sexualidad plenamente, es muy peligroso y podría matarlo. Y es un miedo atámico, es una sensación muy profunda, muy instintiva, que ahora no se sabe de dónde viene. Esto en la carta natal lo podemos explorar un poco, porque sí podemos ver cuándo hay determinados conflictos en este momento y en qué consiste. Y nuestro objetivo va a ser hacer ver a la persona que tiene un miedo que no es fundado, que está percibiendo como peligroso o algo que no lo es, no solo no es peligroso, sino que es necesario y que tiene que liberar un cierto trauma o tiene que liberar ciertas emociones para poder desbloquear ese patrón y poder expresar plenamente todo su ser sin un miedo, sin un miedo atávico, digamos, ni instintivo a nada. Es muy difícil liberarlo todo, así que poquito a poquito, según vamos percibiendo la sombra en nuestras vidas, vamos identificando los bloqueos que tenemos, los patrones repetitivos y las zonas que suelen autoboicotearse que no nos funcionan, pues podemos ir señalando en la carta natal qué patrones están detrás. La última pregunta sería, ¿sólo hay que hacer una única sesión de astrología o sería interesante durante ese proceso terapéutico volver a consultar con el astrólogo para identificar qué se está moviendo, qué puede avanzar? Bueno, es una buena pregunta. ¿Necesaria para qué? ¿Necesaria más de una sesión para qué? ¿Para ver una carta astral completa? Sí, es necesaria mucho más una sesión de astrología, una carta astral completa, tú lo sabes, te la hice por escrito, son más de 40 páginas y aún así, resumiendo, y una carta astral completa necesita mucho tiempo para ser analizada, mucho más que una hora, una hora y media, nos extendamos en la consulta. Entonces, ¿qué podemos hacer en una consulta? Tratar un tema específico. ¿Se puede tratar un tema específico en una sola consulta? Bueno, podemos ahondar en las causas, podemos aclarar, podemos ver de dónde puede proceder, podemos ver con qué tipo de comportamiento se está identificando a la persona inconscientemente, ¿no? ¿Qué sentimientos hay bloqueados de culpa, de vergüenza, de miedo? Podemos ahondar en muchas cosas. Y a partir de ahí, la persona puede ir a terapia para ver cómo maneja todo esto que hemos sacado, porque siempre la gente se queda muy removida, ¿no? Después de esto, después de la persona se irá en terapia, seguramente verá que no tiene un solo patrón repetitivo que tienen muchos y que hay otras áreas de su vida afectadas y puede volver a ser muy útil pedir una consulta astrológica para seguir viendo en qué comportamiento se está quedando estancada la persona y por motivo. Entonces, todo depende un poco de lo que quiera profundizar la persona en el análisis y en la liberación emocional, porque no nos queremos liberar de un solo patrón, queremos liberarnos de todos, ¿no? Queremos ser totalmente dueños de nosotros mismos y cuanto más ahondemos en el conocimiento, pues más avanzaremos en ello. Perfecto. Pues como veis, es una propuesta que yo creo que redondea perfectamente la terapia, nos aporta una información valiosísima que poder explorar o de una manera mucho más directa en la terapia y también nos sirve como apoyo en ese camino de crecimiento, porque no solo tenemos un problema, sino que son un montón de aspectos, elementos diferentes de nuestra personalidad, los que pueden estar en conflicto. Esa sombra de la que nos hablaba antes Claudia. Así que, Claudia, muchísimas gracias por tus explicaciones. Muchas gracias a ti, Paco, por este espacio y nada, la gente que nos esté oyendo, si ha quedado alguna duda, si hay algo que interesa mucho, pues que proponga, que pregunte y hacemos otro vídeo y se lo explicamos. Y ya sabéis, esta es nuestra propuesta y os dejaremos el enlace en la caja de descripciones si queréis conocerla un poquito más en fondo o apuntaros a lo que os proponemos. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. 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 Gracias.